Mi devocional hoy, miércoles. Escucha la voz de Dios en tu vida. Juan capítulo 10, verso 27, dice Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con un espinos Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. Identificar la voz de Dios es uno de los aspectos más profundos y a veces desafiantes de nuestra vida espiritual. En medio del ruido constante del mundo, nuestras propias preocupaciones y las tentaciones que enfrentamos puede ser difícil discernir si lo que estamos escuchando proviene de Dios. De nuestra carne o incluso del enemigo. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a reconocer la voz de nuestro pastor, Jesús, y a seguirla con confianza. Si uno está en una multitud donde muchas personas hablan al mismo tiempo y a su vez tratan de captar tu atención, es fácil sentirse abrumado y confundido sin saber a quién escuchar. De manera similar en nuestra vida diaria, estamos constantemente bombardeados por diferentes voces. La voz de nuestras propias dudas, las opiniones de los demás, e incluso los susurros del enemigo que intentan desviarnos del camino de Dios. Pero en medio de todo este ruido, la voz de Dios es clara y distinta para aquellos que han aprendido a escucharla. Jesús nos dice en Juan capítulo 10, verso 27, Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos da una promesa y una certeza. Como hijos de Dios tenemos la capacidad de reconocer su voz. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que escuchamos es realmente la voz de Dios? La clave está en nuestra relación con Él. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, en oración y en la meditación de su palabra, más fácil se vuelve identificar su voz. Es crucial que en nuestra búsqueda de dirección divina aprendamos a detenernos y escuchar. A menudo estamos tan ocupados hablando, presentando nuestras peticiones y preocupaciones a Dios, que no dejamos espacio para que Él nos responda. Pero Dios no se queda en silencio. Él siempre está hablando, guiándonos, corrigiéndonos y animándonos. La cuestión es si estamos dispuestos a hacer una pausa, a quedarnos quietos y a escuchar lo que Él tiene que decir. Una manera efectiva de aprender a identificar la voz de Dios es familiarizarnos con su palabra. La Biblia es el estándar por el cual debemos medir todo lo que creemos que estamos escuchando. Dios nunca se contradice y su voz siempre estará alineada con las Escrituras. Si lo que crees que Dios te está diciendo está en desacuerdo con la Biblia, entonces no es su voz. Al sumergirnos en la palabra de Dios, comenzamos a entender mejor su carácter y sus caminos, lo que nos ayuda a reconocer cuando Él nos está hablando. También es importante recordar que Dios nos habla de maneras que podemos entender. Él conoce nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras debilidades. Como un pastor tierno, Él nos llama de una manera que podemos reconocer. Puede ser a través de una suave impresión en nuestro corazón, una palabra de aliento en un momento de desesperación o una confirmación que llega a través de otra persona o situación. Lo esencial es que estemos atentos y dispuestos a escuchar. Sin embargo, no siempre es fácil. Hay momentos en la vida en que la confusión y el ruido a nuestro alrededor son tan intensos que nos preguntamos si es posible escuchar realmente la voz de Dios. Es en esos momentos cuando debemos recordar que la relación con Dios es una caminata de fe. A veces, su voz es un susurro suave en medio de la tormenta. Otras veces, es un llamado claro y directo. Pero siempre está ahí, esperando que calmemos nuestras almas lo suficiente como para escucharle. En última instancia, reconocer la voz de Dios es un proceso que se profundiza con el tiempo. No importa si has cambiado con Él durante años o si estás comenzando tu relación con Él ahora. Dios está comprometido a enseñarte a discernir su voz. Como cualquier relación, se necesita tiempo, paciencia y práctica. Pero a medida que crecemos en nuestra fe y confianza en Dios, comenzamos a discernir su dirección con mayor claridad y nuestra vida se transforma en una caminata guiada por su Espíritu. Así que hoy, te animo a que hagas una pausa. Dedica tiempo a estar en silencio delante de Dios, a meditar en Su Palabra y a esperar su dirección. Él te conoce íntimamente y quiere guiar cada paso de tu camino. A medida que practiques la escucha intencional, descubrirás que Su voz se hace cada vez más clara y que Su guía es siempre perfecta. Ahora, prepara tu corazón para orar. En este momento, haz una pausa en tus pensamientos, silencia tus distracciones y acércate a Dios con la disposición de escuchar Su voz. Él está listo para hablarte, para guiarte y para darte la paz que necesitas en cada decisión que tomes. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Dios, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de humildad y gratitud. Reconozco que eres un Dios que habla, que guía y que nunca abandona a sus hijos. Hoy, Señor, quiero detenerme en medio de mi día y simplemente estar en Tu presencia buscando escuchar Tu voz que me guía, me consuela y me fortalece. Señor, en un mundo lleno de ruido y distracciones, te pido que silencies todo lo que no proviene de Ti. Ayúdame a discernir Tu voz por encima de todos los ruidos y pensamientos que intentan confundirme. Hazme sensible a Tus susurros para que pueda reconocer cuándo eres Tú quien me habla y que nunca pase por alto Tus direcciones. Abre mis oídos espirituales, Señor, para que pueda escuchar con claridad lo que quieres decirme en cada situación de mi vida. Padre, sé que a veces la vida se vuelve abrumadora y en esos momentos puedo perder la capacidad de escucharte claramente. Pero hoy te pido que me des la gracia para permanecer en quietud, para hacer una pausa en mi día y centrarme en Ti. Que en estos momentos de quietud pueda encontrar la paz que sólo Tú puedes dar y que pueda escuchar Tu voz con la certeza de que Tú me guías con amor y sabiduría. Gracias, Señor, porque sé que Tu voz trae claridad, dirección y consuelo. Te pido que me des un corazón obediente, dispuesto a seguirte en todo momento, aun cuando el camino parezca incierto. Que pueda confiar en que Tú siempre me llevarás por el sendero correcto y que Tu plan para mí es bueno y perfecto. Ayúdame a recordar que Tus caminos son más altos que los míos y que puedo confiar en que siempre estás obrando para mi bien. Espíritu Santo, te pido que ilumines mi mente y que me llenes con Tu sabiduría. Quiero vivir una vida que refleje Tu dirección en cada decisión que tomo. Que pueda estar tan cerca de Ti, que Tu voz sea la guía constante de mis pasos. Señor, dame la fuerza para esperar en Ti, para no apresurarme ni dejarme llevar por la ansiedad, sino para confiar plenamente en que Tus tiempos son perfectos. Señor, te entrego cada aspecto de mi vida, mis decisiones, mis sueños, mis preocupaciones y mis miedos. Guíame, Señor, en cada uno de ellos. Enséñame a ser paciente en la espera, a ser valiente en la obediencia y a ser fiel en mi caminar contigo. Que cada paso que dé esté alineado con Tu voluntad y que en todo lo que haga pueda honrarte y glorificarte. Padre, te ruego también por mi familia y por todos aquellos a quienes amo, que ellos también puedan escuchar Tu voz y que sus vidas sean guiadas por Tu sabiduría y Tu amor. Protégelos, fortalécelos y guíalos en cada paso que den. Que nuestras vidas podamos ser un reflejo de Tu gracia y Tu amor y que juntos podamos caminar en la certeza de Tu dirección. Señor, gracias por ser un Dios cercano, un Dios que desea estar en comunión con nosotros. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu amor y que cada día pueda caminar más cerca de Ti, escuchando y obedeciendo Tu voz con un corazón dispuesto y agradecido. Que nunca pierda de vista que mi mayor privilegio es escucharte y seguirte y que en cada momento de mi vida Tu voz sea mi guía y mi consuelo. La voz de los humildes será escuchada. El libro de Salmos, capítulo 69, el verso 32 y 33, dice, Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinoza Mi devocional hoy Cada vez que clamas, tu clamor es escuchado porque el oído de Dios siempre está atento. En los momentos de angustia puede parecer que tus palabras se pierden en el vacío, Pero no es así. Si tienes un corazón humilde, esto es una fortaleza que resuena en lo alto. Dios no dejará que tu ánimo se extinga, aunque te sientas débil y estés lleno de dolor. Cuando el peso parece insoportable, es donde se forjan las almas más fuertes y se revelan los propósitos más grandes. Dios se mostrará como tu Salvador, no como un espectador lejano, sino como una presencia que te eleva. En esos momentos de quietud, cuando el clamor de tu corazón se siente solitario, Él está trabajando por ti, colocando los cimientos para elevarte. Tienes que estar convencido de que Dios oye tu oración, que Él escucha tu ruego y que te responderá porque Él es fiel y justo. Lo que necesitas, Dios lo sabe mejor que nadie. Tus peticiones no solo llegan a sus oídos, están inscritas en su voluntad para ti. No hay súplica que pase desapercibida. No hay lágrima que no tenga su propósito. Todo lo que deseas, todo lo que necesitas, ya está en camino. Solo que su llegada se sincroniza con el tiempo perfecto. Ese tiempo que solo Dios conoce y maneja con sabiduría. Confía en que todo llegará a su debido tiempo, así como sale el sol cada mañana sin fallar. Dios no está ajeno a lo que le pides y Él se ocupará personalmente de que recibas todo en el momento justo. La espera no es un castigo, es una preparación, un desarrollo de la paciencia y la fe, cualidades que adornan el espíritu. Alégrate en la esperanza segura que tienes, ten paciencia en las dificultades y no dejes de orar. Mantén tu fe y tu esperanza vivas. En el reloj divino, cada tic-tac está lleno de intención y de amor. Y recuerda que incluso en la noche más oscura, la promesa del amanecer permanece cierta. El Salmo 69 de hoy es un cántico que refleja una profunda súplica por ayuda en medio de la adversidad. Los versículos 32 y 33 de nuestro devocional, en particular, tocan el corazón del mensaje de esperanza y redención que resuena a través de las Escrituras para aquellos que se encuentran en necesidad. Dice que la voz de los humildes será escuchada. Emerge como un eco de la promesa de que aquellos que se encuentren marginados o en sufrimiento no son olvidados por Dios. Los humildes aquí representan a los que, conscientes de su debilidad y falta de recursos, buscan refugio y justicia en un poder más alto que ellos mismos. Son aquellos que no tienen pretensiones de autosuficiencia y que reconocen su necesidad de apoyo y salvación. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Tendrán una recompensa emocional y espiritual que va más allá de la simple respuesta a una petición. Es la alegría que nace de ver la intervención divina, la justicia que se manifiesta, la compasión que se vuelve palpable y el reconocimiento de que no están abandonados. Todo el que busca la ayuda de Dios recibe ánimo. Aquellos que buscan a Dios no solo reciben ayuda, sino también un nuevo aliento, es decir, el coraje y la inspiración para enfrentar sus desafíos. El Señor oye el clamor de los angustiados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Muchos viven atrapados en circunstancias más allá de su control, sea a través de la opresión, la pobreza, la enfermedad o la injusticia. Y se les asegura que su clamor no cae en oídos sordos. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio de los que hacen lo bueno. Las voces del necesitado que a menudo son pasadas por alto en la sociedad tienen un lugar privilegiado ante Dios. La acción divina en respuesta a estas voces se manifiesta en múltiples formas, algunas quizás sutiles y otras milagrosas, pero todas apuntan a un Dios que es íntimamente consciente de las luchas humanas y responde con amor y justicia. Este pasaje se convierte en un mensaje de esperanza y un llamado a la acción para quienes son testigos del sufrimiento ajeno. Dios alivia la carga de los necesitados. Por eso, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Sumérgete en un mar de calma y confianza profunda. Esta invitación al sosiego y a la paciencia no es meramente una recomendación para detenerse físicamente, sino para aquietar el alma y el constante murmullo de la mente que ansía soluciones inmediatas y respuestas rápidas. Es un llamado a la serenidad interior, a encontrar ese espacio para descansar del tumulto cotidiano. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre amoroso, te pido que me ayudes a reconocer el valor de la quietud en tu presencia. Enséñame a descansar en tu regazo y a confiar en que tu obra, silenciosa pero efectiva, está en movimiento. Perdóname por las veces que he dudado de tu cuidado por pensar que mi vida no te importa y que no escuchas mi clamor. Sé que todo tiene su tiempo y que el tuyo es perfecto. Dame la gracia de vivir en la certeza de que en cada acto de fe, cada momento de espera es una semilla que germina bajo tu mirada atenta. Te pido que mi corazón se mantenga firme en la confianza de que aunque no siempre entienda tu plan, tu amor por mí es constante y tu poder no conoce límites. En tu santa y poderosa presencia entrego cada sueño y cada preocupación sabiendo que serán atendidos de acuerdo con tu voluntad perfecta. Gracias, Señor, porque incluso en mi impaciencia tu compasión no falla. Señor, comprendo que no soy yo quien controla el universo y sus misteriosos tiempos. Es tu mano la que guía todo hacia su justo lugar. Me postro ante ti consciente de que no estoy solo. Me envuelvo en la realidad de tu amor que atiende cada detalle de mi existencia. En ti encuentro un refugio seguro, un lugar donde puedo depositar cada inquietud y cada temor. Ayúdame a cultivar la paciencia, ese fruto del espíritu que crece en mí con cada experiencia, con cada prueba. Esperar con paciencia no es un conteo vacío de días, sino una práctica de fe y entendimiento de que hay ciclos que deben completarse y procesos que requieren tiempo. Me abrazo a la verdad de que mi percepción del tiempo es limitada y que tu visión eterna supera toda comprensión. En tu presencia siento la compañía constante que trasciende lo que mis ojos pueden ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, nunca olviden la fuerza que reside en la humildad. Es en la simplicidad de un corazón puro y obediente donde las oraciones encuentran un camino directo al oído de Dios. Mantengan entonces sus corazones humildes porque es ahí donde la fe se fortalece y las respuestas divinas encuentran su morada. En este mundo donde se valora la rapidez y la acción sin descanso, es valioso y sabio detenerse. No teman tomar un respiro pues este no es signo de retroceso sino un acto de sabiduría. En el silencio y la calma hay un espacio donde pueden encontrarse con Dios para que su voluntad actúe en sus vidas. Los animo a entregarse con confianza a esa voluntad perfecta. Al hacerlo abren las puertas a lo inesperado, a milagros que no han soñado, a bendiciones que no han visualizado. La inteligencia y el amor supremo de Dios tienen diseños para ustedes que superan sus más ambiciosas expectativas. Por eso cultiven la paciencia con corazones esperanzados sabiendo que Dios trabaja incluso cuando no lo perciben. Dios en su tiempo y a su manera va a desenredar las complejidades de todo lo que viven. Las marañas de problemas que los aprisionan hoy no son permanentes. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Dios es su libertador y aunque se sientan acorralados por las circunstancias la llave de su liberación está en manos del Todopoderoso escuchando el susurro divino. El libro de Salmos capítulo 27 verso 8 dice Mi corazón te ha oído decir ven y conversa conmigo y mi corazón responde aquí vengo Señor. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía con Julio Espinoza mi devocional hoy ¿Alguna vez te has preguntado por qué a pesar de recibir tanto de Dios cada día a menudo te resistes a tener una relación cercana con Él? Esta es una reflexión profunda y relevante porque en el corazón humano hay una complejidad de emociones pensamientos y experiencias que le impiden cultivar una amistad genuina con Dios Es totalmente posible establecer una relación cercana y profunda con Dios Él se acerca de manera afectuosa buscando despertar en ti el deseo de escuchar su voz Su llamada es un susurro lleno de amor intentando captar tu atención La clave para nutrir tu alma y crecer espiritualmente es responder a este llamado suave y amoroso Dios se deleita en tu cercanía es por eso que de diversas maneras Él intenta llamar tu atención entender a su llamado es abrir la puerta a un crecimiento espiritual profundo y significativo una invitación a estar más cerca de aquel que desea tu compañía y tu bienestar En muchos casos esta resistencia surge del miedo la desconfianza el orgullo o simplemente del bullicio de la vida diaria que te distrae y te aleja de tu relación con Él A veces te aferras a tu independencia creyendo equivocadamente que acercarse a Dios podría limitar tu libertad cuando en realidad es todo lo contrario Imagina a un padre terrenal llamando a su hijo deseando su cercanía pero por más que lo llama el hijo no responde en tu relación con Dios lo esencial es responder cuando Él te llama y para desarrollar una amistad genuina y profunda con Dios se hace más fácil con la ayuda del Espíritu Santo a veces por tus propias limitaciones te resulta difícil conectar con Dios pero el Espíritu Santo actúa como un puente en esa comunicación esta amistad requiere ser cultivada y alimentada y ya tienes el fundamento para ello a través de la obra de Jesús cada uno de ustedes tiene una jornada espiritual única y la invitación de Dios para todos es la de entablar una relación cercana meditemos juntos el verso 8 del capítulo 27 del libro de salmos ilustra la invitación divina a buscar una relación más profunda con Dios el salmista revela su humanidad y su necesidad de la presencia de Dios incluso cuando enfrenta dudas o desafíos Dios nos llama con su suave susurro que nos recuerda que Él siempre está cerca buscando una conexión genuina con nosotros seamos receptivos y atentos a la presencia divina pues aceptar esta invitación a buscar el rostro de Dios implica una disposición a profundizar en nuestra relación con Él dejemos a un lado el escepticismo y las dudas y seamos vulnerables ante su presencia y la manera más común como Dios nos habla hoy es a través de su palabra la Biblia no es sólo un texto antiguo es un diálogo vivo entre Dios y la humanidad al leerla con un corazón que busca entender y conocer más al Dios del cielo nos abrimos a su sabiduría divina Dios ya ha revelado su voluntad en estas páginas sagradas y nuestra tarea es obedecer sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida en una era donde el ruido y las distracciones son constantes escuchar la voz de Dios se ha convertido en un desafío no podemos avanzar sin dirección clara y dedicar tiempo a estar en su presencia es el comienzo de un verdadero entendimiento a menudo estamos tan ocupados que olvidamos detenernos para escuchar pero Dios siempre está listo para conversar por ello es esencial buscar momentos intencionales de quietud con él dejando de lado las múltiples tareas que nos distraen dedicar incluso unos pocos minutos al día para estar con Dios y meditar en su palabra nos entrega revelaciones sorprendentes a veces un versículo que leemos cobra vida de una manera nueva ofreciendo la orientación o el ánimo que necesitamos en ese momento anotemos lo que Dios nos dice meditemos en ello durante el día y confiemos en que él afirmará esas palabras en nuestro corazón la promesa de Dios es clara al decirnos te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti él guiará aconsejará y cuidará de nosotros Dios está siempre atento a nosotros comprometido para que sus hijos alcancen su destino recibir cada promesa de Dios con fe y confianza es parte esencial de nuestra jornada espiritual en última instancia es a través de su palabra y del tiempo que pasamos en su presencia que encontramos la guía y el consuelo para nuestra vida diaria su palabra dice y sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para poder conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con él el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su hijo Jesucristo él es el único Dios verdadero y él es la vida eterna responder a su llamado suave y amoroso nos lleva a una amistad más íntima y significativa con Dios mostremos una actitud de búsqueda y dependencia continua de Dios aunque nos sintamos distantes inclina tu rostro y oremos juntos amado Padre Celestial mi relación contigo no es algo que debo tomar pasivamente sino que es un camino que debo recorrer con intención y dedicación hoy me enfrento al desafío de priorizar mi relación contigo entendiendo que todo depende de cómo responda tu llamado amoroso eres un Dios que incansablemente me busca y me llama deseando que te conozca y te siga esta es la invitación a un viaje espiritual es una oportunidad para acercarme más a tu amor y a tu sabiduría cada paso que doy en respuesta a tu voz me lleva más cerca de ti Señor sé que esperas pacientemente con los brazos abiertos listo para fortalecer nuestra amistad la verdadera belleza de esta relación se revela cuando no me resisto y cuando comienzo a confiar plenamente en tu gran amor padre reconozco que no hay nada mejor que rendirme en tus brazos y permitir que me muestres tu voluntad tus ojos están siempre sobre mí estás comprometido con guiarme hacia el destino que has trazado para mí quiero ser dócil y humilde para escucharte a través de tu palabra ayúdame Señor a no desviar mi corazón de lo que tienes planeado para mí te pido perdón por las veces que he descuidado nuestra relación por ocuparme de mi agenda llena de actividades quiero dejar a un lado mis distracciones para encontrar la calma necesaria para escucharte enséñame Señor a valorar cada momento en tu presencia a nutrir esta relación que es más valiosa que cualquier otra en el nombre de Jesús amén y amén queridos hermanos y amigos abran sus corazones para escuchar la voz del Dios del cielo Dios los llama a cada uno de ustedes de una manera única porque tiene un propósito especial y diferente para todos es esencial que dispongan sus corazones para reconocer su voz y no actúen según su propio criterio no sean desobedientes reciban sus promesas de Dios y tengan el carácter de avanzar según su propósito denle a Dios el lugar que le corresponde en sus vidas dediquen tiempo de calidad para cultivar su amistad con Él para que puedan recibir su palabra y entender su voluntad Dios les habla a cada uno de manera distinta y es su responsabilidad responder y obedecer a lo que Él les dice aunque en ocasiones no entiendan su plan busquen la ayuda del Espíritu Santo Él les guiará y les ayudará a discernir la voluntad de Dios nadie más puede ocupar su lugar ni buscar a Dios a nombre de otro cada uno debe responder personalmente al llamado de Dios y a su petición no duden que la palabra de Dios en sus vidas dará fruto y ese fruto será abundante en la medida en que cada uno de ustedes busque al Dios del cielo con sinceridad y entrega en la soledad te encontré mi Señor tu voz en mi corazón despertó me abrazaste con tu gracia y tu perdón y en tus brazos hay en mi redención y cuando el mundo me dejó tú estuviste ahí tu amor que nunca se apartó de mí te amo mi Jesús mi vida eres tú tu amor me envuelve y no hay nadie como tú te doy mi ser te doy mi corazón he encontrado mi razón cuando caí en la tempestad me levantaste tu paz llenó mi alma y sano mi dolor eres la luz que ilumina mi caminar en mi refugio mi esperanza mi razón de amar cuando el mundo me dejó tú estuviste ahí tu amor que nunca se apartó de mí te amo mi Jesús mi vida eres tú tu amor me envuelve y no hay nadie como tú te entrego mi ser te doy mi corazón he encontrado mi razón no hay amor más grande que el que tú me das en cada paso siento tu paz mi vida te pertenece mi salvador mi corazón late solo por tu amor te amo mi Jesús mi vida eres tú tu amor me envuelve no hay nadie como tú te entrego mi ser te doy mi corazón he encontrado mi razón te amo mi Jesús mi vida eres tú tu amor me envuelve no hay nadie como tú te entrego mi ser te doy mi corazón he encontrado mi corazón te amo mi Jesús mi vida eres tú tu amor me envuelve no hay nadie como tú te entrego mi ser te doy mi corazón he encontrado mi razón te amo mi Jesús mi vida eres tú me envuelve me envuelve tu amor mi amor Gracias por ver el video